Bueno, aquí estamos hoy con el nivel de chance. Vamos a ver qué es lo que sucede. Acá no puedo ir. Ok. Ok, para acá. ¡No! ¡Uff! Decí que hay forma de subirse, ¿no? Uff, esto no me gusta nada. Esto es lo que más detesto en un tipo de Doom. Ah, sabía que tenía algo de ese estilo. Listo. Bueno. ¿Qué hay ahora? Ah. Ah. Un secreto en serio. Ok. Muchísima. Un secreto. No hay nada. Un secreto. Un secreto. Un secreto, ¿no? Un secreto. Un secreto. Creo que tengo balas para esto La verdad no tengo idea donde estoy yendo, pero... Ok... Parece que he tirado los demonios, más o menos Con ese portal... Eso sí fue un gran susto No se ve... nada No se ve... nada Dios... Así que se mataron... Gracias a Dios... No sé qué les pasó también con su multidia, sino... Ok... Ajá... Vamos acá... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Listo. ¡Vamos para acá! Todo me lleva a acá. Estoy con mago con esto. Es bastante poco tan clara. Ah, ahí está. Ok. Vamos, sigamos. Ok. Ya, se me activo esas consolas. Ya sabemos que acá aman a los chingunes, así que no queda otra gente. Uff, no hay más. Pensé que no... ¿Quién se derrotó? Ok. Ah, ok. ¿Es un secreto el sello eso? Bueno. Hay que mirar acá. Lo que noto es que no tengo ningún tipo de llave. Ok. Preparamos a chingun. Para este juego, te mandan un chingun. Tengo la llave azul, pero... ¿Dónde viene el puerto azul? Ah, ya. Vamos. Dun siempre me contesta las preguntas, por lo que veo. Ok. Pensé que tenía que ser un filito. Bueno. Me he morido. Me he morido. Bueno, gente. Este nivel yo voy a continuar otro día. O sea, que acá se hizo muy tarde. En un ratito seguimos, eh. Nos vemos. Hola a todos. Bueno. Hemos vuelto aquí en The Champ de nuevo, eh. Vamos. Vamos a ir primero por este lado. A limpiar estos amiguitos. Listo. Ay, no me cae. Ay, no me cae. Vamos a limpiar este Kako Demon que viene acá solitario. La verdad, voy de manera estúpida la última vez. Así lo pienso. Listo. Bueno. Eh, creo que el primer lugar donde viene la llave era acá, si no me equivoco. uh... Ah, creo que no puedoフilhar salar mi moto seré. Ok, que no puedoフilhar elini. Ah, creo que no puedo asumir mi moto seré. Ok. Así no me equivoco cuando agarro esa escopeta ahí en una trampa. Hablando en serio, la última vez la pasé bastante mal. Listo. Muy bien. Acá siento que había una trampa grande, no me acuerdo. Un segundo. Hola. Bueno, ahí volví. Sigamos. Me ha olvidado que había espectros. Creo que había una trampa de Chengunen por acá, ¿no? Uff. Ah, maravilloso. Ah, maravilloso. Bueno, se vuelve una trampa de ese estilo. Listo. Tocó ahora los tres switch. Nos vamos aquí. Y aquí, si no me equivoco, tenía que saltar de acá. Y de acá tenía que saltar a esta plataforma. Ok. Esto es lo que se fue a mano. ¡Gracias! ¿Listo? ¡Oh! Eso me lo había descubierto últimamente Que fue ese dado, no fue Mira, mira Es una trampa bastante maligna, no me acuerdo Que me paga hecha alguna, creo Le hago un punto Voy a agarrar esto para jugarse Me podré caer viendo atrás y adelante Acá está considerando algo Y este trayecto, los problemas están ahí A ver Uff Ay, uff Arroz mío Ay, se mueren, dios Ah, vieja Uff Saliste Ay Dios Este asusto me doy Creo que hay HP en esas nubas, ¿no? Acá Acá Y... no, va Ahí, pero luego esa ya fue, así que No me voy a preocupar tan No, me cae Bah, es decir que tengo Un traje Un traje Así que no sucede nada Acá está Bueno, estamos bien armados Ahora podemos ir por la puerta azul Que si no me cubre la puerta azul Te saca la entrada La verdad este nivel parece bastante simple Pero tiene sus trampas y sus vueltas Este lugar parece un ejemplo Ah, cae acá abajo Ah, mira, otro traje Excelente Excelente Vamos a explorar para acá Oh, acá están para aquí unas Vanas para mí, que molestas Ok Ok ¿Alguna más que tenga que matar? Está llegada Ok Está bien ¿Qué onda? ¿Qué onda? Esto no sude más que onda Ah, no te vi Ah, no te vi No te vi Ah, agarré todos los secretos miedos, ese es otro secreto, increíble, vamos por la puerta azul, acá hay una trampa, ahí se ha despertado, ok, a ver, te estoy viendo, vamos a ver, creo que había otro, sí, había otro, ok, no, 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 que te cuesta avanzar ese bicho, por qué es el cít�o de cosas? oef, de Dios, La encamina en una baldosa. Es el que no había ese. Hay dos teléfonos acá abajo. Me ha caído de balas. Mira el lado opuesto. Acá nos pida el que parece. Me equivoco. Voy a caer atrás de la segunda foto. No. Uff, uff. Ok. Vamos a preparar. No. 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 Y volvimos acá Vamos a agarrar esto Tengo que ir De este lado Y volvimos 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 Espero que les haya gustado Y nos vemos En el próximo video Y volvimos